El día de hoy ha sido liberado el nuevo update de Astroner, el update de energía que tanto esperábamos chicos Así que vamos a revisar todo el tema de los nuevos crafteables, los nuevos objetos, las misiones y la rueda de la brújula que fue añadida recientemente Así que chicos, comenzamos con esto que es Astroner Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal de 8bitplayers, yo soy el buen rayito y estamos aquí en Astroner Estamos de vuelta en Astroner chicos porque ya se liberó por fin, si por fin, el nuevo update, el power update que salió hace unas horas Y he estado revisando a detalle todo lo que trae este nuevo update chicos Así que vamos a revisar parte por parte, punto por punto porque es bastante, bastante lo que ha cambiado el juego Muy bien, lo primero que tenemos al entrar ahora al juego es esta pantalla chicos que dice controles Si vemos aquí nos está dando una pequeña, una pequeña introducción, un pequeño tutorial mini Para saber que, como poder usar los diferentes objetos de Astroner Desde moverte, observar, poder seleccionar algo, correr, saltar, hacer zoom, guardar rápido Por acá tenemos esto que ahora es el nuevo tema chicos, que vamos a revisar también El tema de la rueda de acción, de la brújula y la estropedia y el tema de las misiones Así que tenemos esta nueva pantalla introductoria, podemos aquí cerrarla Y vamos a empezar a revisar esta movida Para comenzar, vamos a tener que hablar un poquito acerca de las misiones Si chicos, acaban de meter misiones al juego Ahora podemos enfocarnos en tratar de resolver y de poder completar las diferentes misiones que nos van a dar Esto donde lo podemos encontrar, esto en la plataforma inicial que está al lado de la cápsula de nuestra base Ahí vamos a poder reclamar y comenzar las diferentes misiones Para poder darle un poquito más de sabor al juego Esto es para que se pueda impulsar el juego, se pueda crear un progreso diferente Y que la gente tenga un montón de cosas que hacer Y esto va a traer para nosotros recompensas Si chicos, recompensas Dentro de estas recompensas vamos a poder encontrar crafteables Vamos a poder encontrar bytes, desbloqueos esquemáticos, elementos físicos Y pues también por ahí con las misiones Ojo porque esto es muy importante Solo con las misiones y con la exploración Pero no va a ser nada común Podemos encontrar los Q2 RTGs ¿Qué es eso? Unos RTGs diminutos que se pueden llevar en la mochila y que son de un slot En el tema de energía chicos, ha habido un cambio brutal Porque esta update se enfoca totalmente en nerfear, en transformar Y en darle rejugabilidad al tema de la energía Si bien antes teníamos el panel solar, el panel eólico Teníamos el generador de carbón Teníamos la batería y tenemos el RTG Bueno pues ahora contamos con muchos más elementos para poder nutrir Para poder hacer mucho más importante, más robusta la parte de la energía Ahora tenemos la turbina de viento grande Que va a costarnos 3500 bytes O sea no está tan cara Y la receta que para poder craftearla es una de aleación de aluminio, vidrio, cerámica Y se puede imprimir en la impresora mediana Y nos va a proporcionar 10 unidades de energía También tenemos el panel solar grande chicos Que va a costar 4000 bytes Se puede crear, se puede imprimir con una aleación de aluminio Un vidrio y un cobre Se imprime en la impresora mediana Y nos va a generar 8 unidades de energía Luego tenemos el aerogenerador XL Que este ventilador gigantesco chicos Va a costar 4500 bytes para poder desbloquearlo Y nos va a dar uno de hierro, cerámica, grafeno y aleación de aluminio Esto es para poder crearlo en la impresora grande Y nos va a dar la cantidad de 17 unidades de energía Esto es muy importante porque este ventilador va a romper un poco el tema de la energía Porque está grande y da bastante, bastante, bastante potencia También tenemos el tema del QT-RTG Que es este pequeño RTG portátil que podemos tener en la mochila Y este pues como les dije solamente se va a poder encontrar en las recompensas de las misiones Y explorando, no se va a poder craftear de forma tradicional Así que hay que tener en cuenta esto Muy bien amigos, entonces otra de las mejoras que han añadido al juego en este update chicos Es este Que podemos entrar aquí en el juego y podemos poner esto que es la brújula o la rueda de comandos rápidos Si bien ya tenemos esta que es la de los bailecitos Que ya estaba implementada desde la versión anterior Ahora tenemos esta otra chicos que nos da tres elementos importantes El primero es la brújula La brújula nos va a marcar como sin nombre y nos indica el norte del planeta en donde estemos Nos va a marcar donde está una puerta, donde está una baliza, donde está el rover, donde está la nave, donde está la casa Y los puntos de interés Esto está interesante porque si ustedes se llegaban a perder chicos Pues esto ya no va a pasar Ya no nos vamos a perder porque ahora con esta brújula podemos encontrarnos en cualquier parte del mapa Lo cual está bastante guapo Ahora por acá tenemos esto que es el registro de las misiones Como les comentaba ahora hay misiones en el juego chicos Hay misiones que nos van a permitir desbloquear diferentes cosas, diferentes crafteables Así que vamos a poder aquí entrar y poder ver por ejemplo esto que dice planetizaje Y dice sobrevive al aterrizaje en silva Esta ya se puede reclamar Tenemos esta que dice luces a lo lejos Dice localiza una de las extrañas estructuras que emiten un pilar de luz Eso está interesante también Y tenemos aquí estos consejos básicos Por ejemplo esto que dice desembala el oxigenador Instala el oxigenador en el refugio Muy bien vamos a comenzar con la revisión de toda la parte de energía chicos Que tenemos en esta zona coloqué todo Tenemos esto que es el generador pequeño chicos Este amiguito nos va a producir dos unidades de energía Ya fue nerfeado Y ahora dura dos minutos de funcionamiento con un solo Con una sola pieza de orgánico Tenemos este que es el amigo el generador mediano chicos Ahora va a producir nueve unidades Y va a funcionar 120 segundos con una unidad de carbón Tenemos por acá ahora el tema de la turbina eólica pequeña La de viento pequeña va a producir 1.5 unidades Y va a requerir obviamente viento Tenemos la mediana que es esta que va a producir 5 unidades Obviamente necesita viento para operar Tenemos la parte, la grande que es esta chicos La turbina de viento grande que produce 10 unidades Ojo 10 unidades Y obviamente pues requiere viento Y tenemos la XL La turbina de viento XL Que produce 17 unidades de energía Y obviamente pues necesita viento Y vean, vean Pero puede generar bastante Si ponen varias de estas puede ser bastante guapo Ahora tenemos el tema de la energía solar Tenemos este chicos que es el panel solar pequeño Que va a producir solamente una unidad de energía Ok Luego tenemos el panel mediano Que produce 4 unidades de energía Tenemos el panel grande Que produce 8 unidades de energía Y tenemos este que es la matriz solar Que va a producir 14 unidades de energía Así que por el momento la eólica Al ser el viento Recuerden chicos que el viento puede variar bastante Puede haber mucho viento en un rato Pero de repente se puede apagar Mientras que el tema solar puede durar Hasta que se ponga la noche Entonces bueno pues está todo esto nerfeado y ajustado También por acá tenemos el tema de la batería La batería ahora almacena 512 unidades de energía Y el RTG produce 4 unidades de energía También tenemos el tema de la batería pequeña chicos Ahora la batería pequeña Si nosotros la sacamos de la mochila Se va a poder colocar como Como si colocáramos uno de los generadores pequeños Vean se puede sacar aquí un enchufe Y este amiguito va a almacenar 32 unidades de energía Y va a producir una Cambiaron los crafteos Si cambiaron los crafteos Ya no son los mismos crafteos de antes Vamos a empezar por lo primero chicos Esta turbinita pequeña chicos Antes se hacía con vidrio Ahora se hace con cerámica Ya está cambiado ya está nerfeado este amiguito Ahora se produce con cerámica Este amiguito chicos también fue cambiado Ya no se produce con litio como se hacía antes Ahora es con uno con un bloque de zinc Ahora podemos craftear la batería pequeña Ahora el tema de la turbina de viento mediana Esta que tenemos por acá chicos Aparte del cambio que tuvo en la cuestión de energía La receta cambió a uno de aluminio Y uno de cerámica para poder producirlo Antes se usaba vidrio Ahora se usa aluminio Ahora chicos tenemos este que es el panel solar O la matriz solar Que ahora produce 14 unidades de energía También ahora cambiaron los crafteables Para este amiguito Se va a necesitar uno de cobre Vidrio, grafeno y aleación de aluminio Para poder crear a este amiguito La matriz solar Y bueno chicos Rápidamente un montón de cosas cambiaron El uso de energía Ahora todo cambió el uso de energía De hecho Si se ponen Si ponen el cursor encima de algún De algún elemento Como por ejemplo aquí Esto que es el laboratorio de química Ahora nos dice que Consume 10 unidades de energía Mientras está activo Ahora nos da este Este conteo de De energía Vean por ejemplo Aquí la impresora mediana Dos unidades La grande usa 5 La pequeña usa una Tenemos esto que es La trituradora que usa 10 unidades O sea todo recibió nerfeos chicos El tema de también esto que serían Los hornos fundidores También cambiaron Ahora usan 5 unidades de energía Mientras estén activos Recuerden que ahora se pueden activar Y desactivar cosas para poder Ir dándole prioridad A ciertas Ciertas máquinas En comparación de otras Por acá tenemos esto que Usa La plataforma creo que no usa Energía tal cual Tenemos los brazos Que usan una unidad de energía Para poder funcionar Así que todo 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 chicos Ha recibido nerfeo de energía Todo cambia Ahora si ya Ahora todo ya Ya se puede contabilizar un poco más El tema de la energía Ahora vamos a checar el tema De las misiones chicos Como les digo Ahora para poder usar las misiones Tenemos que entrar aquí En esta En la plataforma de inicio Y aquí podemos ver Las diferentes Las diferentes opciones Que tenemos Para poder aquí Tener las misiones Que estamos usando Por ejemplo aquí Descube una cámara de entrada Localiza una de las Extrañas estructuras Que emite un pilar de luz Y tenemos esta Esta otra Que es la de Planetizaje Ateriza en silva Y sobrevive el aterrizaje en silva Aquí vamos a darle click Y vean Ahora nos llegan Estos recursos chicos Nos dieron automáticamente Esto que es una impresora pequeña Y nos dieron esto que es Un oxigenador Vean Estas son las recompensas De nuestra primera misión Y vean Por acá tenemos Vamos a hacer Estas pequeñas misiones Que nos va a funcionar bastante Ahora por acá Vamos a entrar Otra vez A las misiones Y ahora tenemos Aquí Bastantes Bastantes movidas Por ejemplo Tenemos ahora Tenemos esta Que dice Listo para recoger Vean Como yo ya llevo Muchísimo tiempo En mi servidor En este mapa Obviamente Ya todas las misiones Las tengo Debo de tener Muchas ya listas Vean Nos va dando Bites Cuando van llegando Estos recursos Y nos va Desbloqueando movidas Vamos a entrar Nuevamente por acá Y vamos a ver Que aquí dice Espacio para respirar Conecta un anclaje Al oxigenador Vamos a crear esto Y nos acaba de dar Aquí un contenedor De tierra Vean Nos da bastantes objetos Vuelvo a entrar Por acá chicos Y aquí dice Relleno de terreno Vamos a darle Aquí recibir Y nos va a dar 500 bytes Perfecto Volvemos a entrar Y ahora Nos dice Activa esta Que dice Obtener compuesto Obtener resina Usa la barra de relleno Para recolectar Los recursos Ok Tenemos este Que es Re Herramientas Desbloquea imprime Y acopla el mod De potencia A la herramienta de terreno Y desbloquea imprime El mod O sea Aquí tenemos bastantes objetivos Que podemos ir haciendo chicos Y vamos a estar recibiendo Vamos a estar recibiendo Los diferentes Los diferentes recursos Que están en estas misiones Lo cual está bastante bien Vean Porque aquí tenemos Activa Tenemos esta que es Recursiando Tenemos Tenemos ya completas Las de acá abajo Tenemos estas que son las Que nos marca ya completas Y podemos seguir Activando todas estas Por ejemplo Esta que es Desacopla Imprime el mod de potencia A la herramienta de terreno Vamos a ver Cuál es el mod de potencia Este es el mod ancho Mod de alineación Y mod de alineación Aquí tengo un problema yo chicos Porque mi base Está lejos de aquí Mi base está Hasta el fondo Entonces tendría que ir Y regresar Otra misión que tenemos Por acá Por activa Es el de Luces a lo lejos Que tenemos que entrar Localiza una de las extrañas Estructuras que mete Un pilar de luz Tenemos que ir A conseguir uno de esos Y bueno pues Como lo ven chicos La cuestión de estas misiones Es que nos va a dar Bastantes Bastantes recompensas De objetos Que podríamos Conseguir de forma manual Pero también Pues está guapo Que ahora ya podamos Utilizar estas recompensas Para poder ir vistiendo Nuestra Nuestra base Muy bien amigos Ahora también tenemos Esto que es la plataforma De peticiones EXO Voy a abrirla Porque al parecer También hay evento Hay evento Chicos Aquí en el juego Vamos a poner esto por acá Y vamos aquí a decirle Examinamos Y le ponemos aquí En iniciar Ahora la iniciativa De cuidados EXO Tenemos que reciclar Objetos chicos Tenemos que reciclar Objetos Y nos va a ir desbloqueando Dependiendo la cantidad De bytes Por ejemplo Tenemos esto que es El retroceso salvaje Que es un traje Cableado Y ecologízate Son nuevas Nuevos desbloqueables Que tenemos de este evento Y va a haber recompensas Chicos Si nosotros hacemos Esta misión Vamos a obtener Las recompensas Entre ellas El cutie RTG El que tanto hemos hablado Pues va a llegar por aquí Entonces tenemos que mandarle Aquí ahora Esto que es chatarra Chicos Tenemos que mandar chatarra Y lote de restos Para que esto Funcione de forma efectiva Podemos mandar Restos grandes O restos pequeños O podemos mandar chatarra Entonces Este es el nuevo evento Va a estar disponible Durante todo el mes Para que estén Atentos Para que puedan ir usándolo Y desbloqueando Todo lo que hace falta Recuerden chicos Como estos con chatarra Podrían utilizar Esta pequeña Fabriquita De basura Que tengo yo De chatarita A ver aquí tengo Un montón Un montón de recipientes Que me pueden ayudar Para este tema chicos Así que Pues esto A grandes rasgos Es todo lo que trae La nueva update Es bastante Bastante Y mucha Mucha rejugabilidad Al juego Para volver A ponernos Las pilas Con el tema De la exploración Con el tema De craftear cosas El tema De reconfigurar Toda la base Con el tema De la nueva energía Así que chicos Si les gustó Este video Por favor Denle like Suscríbanse Activen la campanita Recuerden mis redes sociales Y mi canal de Discord Que están en la descripción De este video Y que todos los días Hago directos En mi canal de Twitch A partir de las 6pm Hora de la Ciudad de México Así que chicos Nos vemos En un siguiente video De Astroner Bye ¡Suscríbete al canal!